Que no se acabe el jubilo en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena plenitud Y hay que cantarlo pa' que todos puedan ver Que en el avance está el poder que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea un perfume de tu gracia Que no se acabe la alegría que llevo dentro Inexplicable este gozo tan inmenso Que no se acabe el jubilo en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena plenitud Y hay que cantarlo pa' que todos puedan ver Que en el avance está el poder que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea un perfume de tu gracia Que no se acabe la alegría que llevo dentro Y no explica de este gozo tan inmenso Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea un perfume de tu gracia Que no se apague la alegría que llevo dentro Y no explica de este gozo tan inmenso Que no se acabe No 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 Gracias por ver el video.